Buenas noches, soy Patrick Fernando Kushner López, soy gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Goz y les voy a mostrar lo que es el universo, lo que es Goz. Bienvenidos, adelante. Dando una vuelta. Les voy a presentar acá al director general de la empresa, mi jefe, hermano, amigo, Javier Unzueta. Javier Unzueta. Javier, contanos lo que es el concepto de Goz. El Goz está hecho para ti. ¿Qué es para ti? Es una extensión de tu casa. Aquí, como somos 24 horas, tú tienes un mundo que es la cafetería, que es el sushi, que es el bar. Tres ambientes diferentes. Tres ambientes diferentes, tres músicas diferentes. Está hecho para ti y es un lugar muy eclético. Estoy con Cristian, el jefe del bar. Él nos va a preparar un trago. En esta oportunidad vamos a preparar un cóctel clásico que servimos acá en Goz. Para empezar vamos a usar un borbón, whisky. Y vamos a usar un poco de hielo. El whisky a gusto del cliente. A mí me gusta un poco fuerte. Vamos a usar también un poco de vermon rosso. También a gusto del cliente podemos usar lo que es el bitter, pero hay mucha gente también que lo toma acá un poco dulce. Así que, un dash del jugo del cherry. Y vamos a usar para nuestra decoración un cherry. Este cóctel, este cóctel, ya que lo estamos usando, con jugo dulce, lo vamos a agitar. Ya que a algunos de nuestros clientes les gusta más agitado, más frío y un poquito más suave. Nuestro Manhattan. Un Manhattan para TVO. Quiero invitar a toda la ciudad de Santa Cruz a visitar el bar de Bolivia, de todo el país. Que vengan a visitar nuestro bar muy pronto. Vamos a tener muchas más actividades. Va a ser mucho más impresionante las actividades que van a tener acá. Así que, un saludo y los veo pronto. ¿Qué nos vas a preparar, Marco? Bueno, esta noche le voy a preparar un City Night, que es un trago realmente exquisito, que lleva un poco de licor de whisky, licor de kiwi, lleva vodka y energizante. Estoy poniendo un poco de licor de kiwi. ¿Mucho o poco? Solo un poco nomás, solo un poco. ¿Poco? ¿Una onza? ¿Dos onzas? Una onza, una onza es suficiente. Luego le pongo el vodka. Sí, tiene que notarse más el vodka en este trago. Le pongo el energizante, el Red Bull. Todo con Red Bull hasta el tope. ¿Una cereza? Un hierbabueno. Este lo voy a probar yo. Voy a dar un veredicto. Si me lo tomo seco, quiere decir que está bueno. Mentira. Solo un buen trago. Espectacular. Nos vamos a ir hacia otro lugar. Les voy a mostrar todo lo que es el vodka. Vamos a ir a lo que es una de las cajas. Una de las cajas. Contanos cuál es tu trabajo. El tipo de música que pones en cada sección de lo que tenemos aquí en vodka. Soy la que pongo la música. En sushi es música más calmada, más suave. Lo que es cafetería, igual es diferente la música. Al mismo tiempo que en bar es más música, más movida, más electrónica, más subida. Estamos en lo que es cocinas, todo lo que es confitería, cafetería, toda la gente, el personal de God. Somos absolutamente limpios, todo lo que sale de cocina, somos 200 personas que trabajamos aquí en la empresa. Como ven, salen y entran los platos. Esto es lo que se produce, los sándwiches, los calamares frescos que vienen desde el mar. Espectacular, esta es una ensalada Maui, con lechuga, pollo, una salsa especial que viene acá. Es espectacular, para los días de frío o mucho calor, para bajar la temperatura. Tiago, contanos un poco de tu experiencia en Bolivia y dónde trabajas en Bolivia. En Bolivia trabajo en Oz, en Santa Cruz de las Ideas, un restaurante muy fino, muy chico. Y acá hacemos de todo un poco de cualidad, de sushi, comidas calientes. Y así acá hacemos toda la producción. Hecho un sushi caliente, que de buena cualidad, que le basamos a un carne con empanado frito. Tienes que probar muy bueno, de buena cualidad, tienes que probar, delicioso. Goz para mí es mi segunda casa. La verdad que Javier es como el papá que no tengo, porque me da consejos, me ayuda, me guía, estando en un país extranjero como es Bolivia. A pesar de que yo ya lo conocía, gracias a vos y a él. Pero nada, la verdad que me encanta. O sea, vos sabés que ya vengo todos los días. Si fuera por mí, estoy desde el mediodía. Es otra persona que es parte habitual. Desde el mediodía hasta la noche, sí, obvio, siempre. Goz es un lugar exclusivo, donde vas a encontrar buena música, buen ambiente. Tenés sushi, tenés carnes, o sea, tenés lo mejor de lo mejor. Bueno, seguimos acá en Goz. Estamos con Alejandro. Alejandro, contá un poquitito de qué estamos haciendo acá. Bueno, tenemos varias cosas ahorita manejadas por seis manos. Para empezar, tenemos a Gustavo haciendo un poco de mezclas en la consola de DJ. Acá tenemos una efectera donde hago yo todos los efectos. La computadora que se encarga de pensar un poco. Y tenemos a Julio haciendo todo lo que son cuerdas y guitarras. También tenemos el bajo, que luego lo van a ver, que yo también lo toco. Y es más o menos eso. Lo que hacemos es lanzar bases de música. Y bueno, hacemos efectos en base a eso. Tocamos la guitarra y el bajo. Bueno. Hacemos varias cosas. Es medio complicado explicarlo así. O sea, esta para la gente, para que se informe un poquito, se llama bandeja en realidad, ¿no? Correcto, correcto. Es una bandeja donde ponen los CDs y van combinando. Así es. Entonces, tenés dos compacteras, ¿no? Aquí y allá. Y esta es la que se encarga de mezclarte los dos ritmos que vos estás haciendo. Pero está acá todo en el oído, ¿no? En el cálculo. Ahí ves vos lo que está haciendo él. Está usando filtros, está usando ecos y se la alarga de nuevo a todo. Bueno, esto fue más o menos lo que Alejandro nos estuvo explicando de la buena música que estamos teniendo acá en GOS. Así que yo los dejo y disfruten de más. ¡Gracias! Gracias.